Buenas noches, estamos acá, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos sean todos una vez más a su programa interactivo de salud plan médico, sigo mirando la cámara entonces, esta es mi cámara de la producción, correcto señores las gracias por como siempre hacer sintonía acá en el programa número uno de salud a nivel digital plan médico a través de la plataforma de cachicha.com recordándole que estamos totalmente en vivo todos los días de lunes a viernes a las siete y media de la noche tenemos pues esta responsabilidad de entregarles como cada día un contenido de calidad y con un valor agregado ya sea con respecto a los temas que busquemos y expliquemos acá relacionados a la salud como cualquier otra cosa que también pueda formar parte o se pueda relacionar al tema al cual le tomamos importancia y elegimos para el día de hoy como siempre a mi izquierda se encuentra el doctor Rafael Guzmán pieza fundamental e indispensable en el equipo de plan médico quien nos ayuda pues a entender y explica los temas de una manera muy clara sencilla cosa que quizás nosotros no le prestamos atención como podría ser el tema del día de hoy que hablaremos sobre la diálisis y cuál es la función de esta muchos de ustedes han escuchado esta palabra han escuchado hablar un poco sobre este procedimiento pero hoy de la mano del doctor Rafael Guzmán vamos a entender en qué consiste este tipo de procedimiento ya que los riñones cuando se encuentran en óptimas condiciones te van a limpiar la sangre incluso pueden producir hormonas que te van a fortalecer los huesos y que tengas una mejor calidad de sangre pero cuando estos fallan viene al traste este procedimiento que el doctor pues va a detallar de enseguida podemos ir en breve muy buenas muy bien muy buenas noches a todos nuestros amigos ti bravly y a este equipo maravilloso de cachicha que nos acompaña en este proyecto de plan médico desde el primer santiago de américa estamos aquí transmitiendo a través de la modernidad de las redes sociales así y así llegar de manera especial por el internet y la globalización a toda parte del mundo y hablar de lo que es la importancia de los temas que tratamos acá como tú dices hoy un tema vital porque es un tema que puede salvar y alargar la vida bueno es la diálisis renal todos los temas que buscamos acá siempre tienen esa finalidad de que si la utilizamos y nos la aprendemos podemos sacarle provecho pero usted eligió en el día de hoy usted de manera personal no hablar sobre diálisis y algo que como yo venía diciendo en un principio la gente ha escuchado pero muchas veces no sabe lo que implica la importancia de lo que es la diálisis o qué le pasaría a una persona que necesita dializarse y no está bien económicamente o no posee seguro si está en riesgo ocurre peligro su vida por no realizar este procedimiento entonces doctor antes de pasar a la diálisis usted ya ha tenido la oportunidad de hablar un poco sobre lo que es la insuficiencia renal que acá pues nosotros le invitamos a cada uno de los televidentes que puedan ver vídeos que hemos hecho ya de manera pre grabada en la plataforma de youtube donde hemos tenido la oportunidad acompañado del doctor rafael guzmán sobre hablar o hablar sobre la insuficiencia renal que está relacionado con esto entonces antes de empezar con la diálisis defina brevemente qué es la insuficiencia renal por qué pasa cómo puede darnos cuáles son los factores de riesgo algo sencillo rápido para luego pasar entonces a hablar sobre la diálisis que la solución si mira los chinos hace mucho tiempo decían que el centro de la vida no era el corazón sino los riñones y decían por qué y entonces se buscaba la manera no porque quedaban en el medio del abdomen paralelo al ombligo como decimos nosotros que la parte central de nuestro cuerpo se dan cuenta tenemos del ombligo para arriba tenemos medir lo mismo del ombligo para abajo si tenemos una diferencia entonces ya la cosa se va a ser difícil entonces los riñones están posicionados a ambos lados de esas fosas que están al lado la cicatriz umbilical que son las fosas lumbares y en la parte posterior o sea que significa en la parte del retroperitonio que es una parte de la estructura anatómica que divide el abdomen en abdomen anterior y abdomen posterior esto es así porque la fisiología renal se trata de equilibrar todo lo que es el funcionamiento hidroelectrolito de nuestro cuerpo los perfiles bioquímicos los perfiles que tienen que ver específicamente con la filtración glomerular con limpiar la sangre como tú dijiste con purificarla son vitales para la vida porque todo lo que se produce en nuestro cuerpo debe de salir igual que sacamos el CO2 por el oxígeno cuando lo respiramos que te cambiamos por oxígeno limpiamos la sangre pero hay una producción a nivel de lo que llamamos nosotros el metabolismo celular que necesita el equilibrio de los riñones para que esto funcione cuando se pierde este equilibrio de filtrar limpiar y purificar y hacer que los elementos se manejen en un orden adecuado entonces llena lo que tú decías la falla renal o la insuficiencia renal el órgano decían los chinos más importante en el cuerpo sería el riñón los riñones porque hemos mencionado y fue que creo que en la en la penúltima o última entrega que hablamos sobre no la penúltima entrega que hablamos sobre problemas cardíacos o las palpitaciones o el funcionamiento correcto de del corazón a través de la carga hablamos sobre los marcapasos sí que está relacionado al corazón el corazón va a bombear la sangre pero no importa que usted vaya a bombear sangre si la sangre no tiene buena calidad entonces quizás por eso lo quisieron decir o que hay una relación entre los dos de que aunque el corazón bombea y tenga su nódulo sinusal en buenas condiciones si el riñón no purificó se cubre todo claro es que se va a llenar de una condición química tan espesa tan difícil que la vida sería imposible por eso que el riñón tiene una función vital por eso usted debe de orinar por lo menos de mil a mil ochocientos cc por día de manera biológica y debe tomarse de cuatro a cinco vasos de agua y este intercambio de líquido debe entrar y salir porque nunca usted se puede quedar con los líquidos que se toma ahí está el peligro de la gente que toman cerveza en grandes cantidades entonces doctor ok ya tienen tengo insuficiencia renal mis riñones no están funcionando entonces qué es la diálisis como solución exactamente la diálisis viene siendo como un riñón artificial extracorpóreo ok aquí como tú dijiste sacamos la sangre del cuerpo la pasamos por un proceso especial que tiene que ver con unas hidrataciones y unos filtros en una máquina que se llama máquina de diálisis específicamente la unidad de diálisis y esta máquina lo que va a hacer que va a comenzar a resumir a filtrar y a sacar todos los que llamamos los amóníacos de nuestro cuerpo el ácido amónico el ácido úrico e incluso los diferentes tóxicos que se producen del metabolismo son filtrado sacado y limpiado entonces vuelve de manera natural pero esto es un proceso como tú ha podido entender no se hace diario pero si hay que hacerlo dos y hasta tres veces a la semana dos y tres veces a la semana tenemos que limpiar la sangre cuando hay que hacerlo de esta manera artificial naturalmente el cuerpo lo hace constantemente diario en cada momento por eso es y hay que cuidar los riñones señores es lo que veníamos hablando en el carro si señora que tomar sus líquidos hay que hidratarse hay que ayudar a hacer ejercicio y hay que estimular de que su riñón no se deteriore por las cosas que estamos utilizando entonces doctor si tenemos insuficiencia renal ya los riñones no sirven para nada ya la solución que ha buscado la ciencia los avances tecnológicos ha sido crear esta máquina llamada diálisis diálisis para que por medio de ella puede extraerse la sangre se pueda filtrar retirando los excesos de agua de sal de cuerpos extraños exactamente exactamente ayuda a producir más sangre también y regula la presión arterial podría también decir lo que más te hace que te purifica la sangre el suero porque la glóbulo rojo no hace nada pero el suero que contiene todos los fluidos y entonces aquí está lo que llevamos nosotros la importancia de cuidarse porque si usted sabe que sus riñones le hacen una limpieza constante de su sangre de su cuerpo imagínese usted cuando se le daña con esta máquina que no aguantaría estar conectado todo el tiempo un aparato como que entonces esta máquina le saca sangre de cualquier arteria no se preparan unas fístulas arteriovenosa que se hacen a nivel de la unión de las arterias que tienen que ver con la radial y la comita aquí se hace una fístula que comunicar dos elementos arterial y venoso y por ahí conectan luego un catéter que va a un conducto especial y entonces va a llevar la sangre de la vena primero a los filtros al aparato y luego del aparato vuelve la sangre por el mismo sitio a otra arteria exactamente es como si fuera una transfusión una exotransfusión porque te la saco de la limpie pero son dos cables son dos cables diferentes si hay uno que sale y lo que entra esa sale de la vena y vuelve y se reconecta y bueno lo manda a la arteria y a veces por el mismo camino hacen el mismo proceso la sacan la llevan la filtran la purifican y después por el mismo sitio la devuelven otra vez porque es muy difícil tener dos fístulas a los pacientes. Doctor la insuficiencia renal se ve más en pacientes adultos o es común ver quizás en salas de diálisis pacientes jóvenes diciéndose de 35 años 30 40 20 y pico de años. Es más de adultos después de los 30 años pero más que todo si el paciente es saludable. Ahora en pacientes que tienen problemas de diabetes se ve antes de tiempo porque la diabetes es una enfermedad que más deteriora el riñón que más va produciendo los daños renales pero aparte de la diabetes es la hipertensión arterial que ha hecho un force tan fuerte de las arteriolas a nivel de las nefronas que la ha dañado y por eso vemos la importancia de cuidar la hipertensión. Angie ve buscando por favor para que lo coloques en la pantalla en una imagen de la máquina de diálisis. Diálisis. Para ir familiarizando entonces. Por lo menos había un paciente con los catéteres. Aquí están los pacientes conectados. Ok. Ahí están conectados. Ahí vemos que sale la sangre y vuelve otra vez. ¿Y qué tiene esa paciente en los brazos? Esas son las fístulas que se le crean para poder conectar. Es como una tumefacción o así. Así se ve. ¿Es así? Así se le crece a muchos pacientes. Así se le crece. La fístula. La fístula. Arteriovenosa. Y ahí es que se conecta porque tienen que buscar un o crear una estructura amplia para poder sacar y entrar directamente. A grandes imágenes Angie por favor si se puede. Eso es lo que está por debajo. Eso es lo que tú puedes ver. Ahora claro. Lo que está después de ahí que es el equipo. Es un equipo que si fuera pagándolo de manera mercantil como decimos otros económicamente. Estamos nosotros metiéndole más de ocho mil pesos por cada diálisis. Porque los filtros y los componentes que se utilizan para dializar la sangre tienen un costo. O sea los reactivos o los productos que se utilizan dentro de la máquina. Los que se usan dentro de la máquina para que entonces produzca los filtros. Pero doctor. Ese no es el tubo que está haciendo. No. Esa es la fístula que se crea. No. Ya está la fístula hecha. Eso es lo que se hace de manera quirúrgica para crear la ventana de poder entrar a sacar la sangre, lavarla y volver a entrarla porque tiene que tener un vaso grande. ¿Y qué doloroso eso doctor? En la parte quirúrgica no. La parte quirúrgica se puede hacer, se hace bajo anestesio. Lo que es doloroso es con el tiempo cuando tú te descuidas y deja que estas fístulas se tapen. Entonces hay que crear otras fístulas. Pero estos son uno de los puntos menores. La parte más fuerte es que siempre estos pacientes viven con anemia. Hay que transfundirlo. Porque tú recuerdas que el riñón es quien produce la hormona que produce la sangre. Que es la eritropoyotina. Mi pregunta sería. ¿Esta máquina tiene la capacidad de medir la cantidad de litros de sangre que tiene el paciente y marcar en una pantalla y decir mira necesito una transfusión de sangre o no tiene esta característica? Normalmente se hacen los estudios antes de conectarte a la máquina. Entonces se hacen estudios de tu hemograma, de tu urea y creatinina. Y luego que sale la máquina exactamente viene ya la sangre más purificada y la urea y la creatinina que es lo que hace medir el equilibrio de limpieza de la sangre. Es la que se mide de nuevo. Entonces se ve la mejoría. El ser humano tuvo la capacidad de crear de manera artificial y quizás no tan eficiente un riñón. Eso es un riñón. Eso es un riñón. Es un aparato que cuesta más de un millón de pesos. Y cómo orgánicamente funciona, cómo está preparado, la codificación, la información. Son membranas, son membranas exclusivas, son filtros. Filtros y son diluyentes. Como tú dijiste que tienen ciertos instrumentos y ciertos químicos que hacen que esta molécula desdoble los ácidos úricos y desdoble los azobados, que son la urea y la creatinina. Y por ende limpia la sangre. Y al limpiar la sangre puede la persona vivir uno o dos días tranquilo, pero ya el tercer y cuarto día tiene que volver porque ya volvió a intoxicarse nuevamente. Ok. El riñón, usted mencionó que diariamente hace este trabajo de desintoxicar. De filtrar. Y de filtrar y limpiar la sangre. Imagínate siete litros por minutos. ¿Cómo ese riñón tiene esa capacidad? Cruzando. Sin parar. Sin parar porque el corazón y la sangre no se paran. Doctor, pero al final entonces usted tiene que dar los trucos para nosotros cuidar el riñón. Claro que sí. ¿Qué comer? ¿Qué no beber? Porque es más en la vida que la comida. ¿Cómo no dañarlo exactamente? Es más en la vida que la comida. Sí, sí, sí. Y le iba a preguntar, que no me dejó terminar de formular la pregunta. ¿Cada qué tiempo tiene una persona que irse a dializar? Usted mencionó que diariamente el riñón lo hace. El riñón lo hace constantemente. Pero ya cuando hay una patología como esta y no existe esa función del riñón, ¿cuántas veces a la semana debe acudir el paciente para realizarse esa limpieza artificial? Exacto. Normalmente muchos pacientes llegan a utilizar tres diálisis a la semana. A otros se los podemos extender hasta dos porque el asunto de la economía, de los gastos. Y hay pacientes que hay que hacerla hasta diaria porque hay tanta lactopsina que tiene que hay que trabajarle de manera constante para que esto se pueda ver y funcionar. Pero la toxina, por eso otro caso aparte, porque quizá él va a producir más toxina que otro porque entonces, si yo se la limpio hoy, ¿por qué se la tengo que limpiar mañana? Si a otro paciente se la limpio durante tres días y yo se la limpio igual la sangre. Hay pacientes que están, por ejemplo, en cuidado intensivo que tienen sepsi. Sepsi es una infección de la sangre por una bacteria, un microorganismo que ha producido una complicación X más violenta que un paciente que está supuestamente saludable, que es lo único que tiene, es que no le funciona. Entonces aquí amerita que estos pacientes se adiaricen diariamente para poder hacer posible que los antibióticos, que las inmunoglobulinas hagan el efecto deseado. Es como si fuera limpia el terreno para poder entonces hacer una buena podación y una buena desinfección de lo que se encuentra. Mire, señor, estamos acá en Plan Médico pues conversando como siempre con nuestro compañero de conducción, el doctor Rafael Guzmán, sobre este tema, la diálisis que se encuentra relacionado pues a la insuficiencia renal. Un tema que no es ajeno a ningún tipo de edad, aunque se vea más en pacientes mayores. Adultos, sí. A cualquiera le puede pasar quizás tener una deficiencia a nivel de riñón por X o Y situación. Y es algo que venía hablando con el doctor en el vehículo de que llama mucho la atención y preocupa cuando tú le quieres prestar atención porque en verdad estamos vivos por todo lo que hace el cuerpo y todos sus órganos. Pero muy importante, bueno, es que sería como discriminatorio decir que el riñón es más importante porque el vaso cumple una función, el páncreas, es muy difícil. Todo es importante. Es difícil vivir sin uno de los órganos porque para algo están ahí, no están demás. Hasta dos riñones están porque no la van a poner de esa cara en un solo riñón. Hubo un chiste que hicieron una vez los órganos supuestamente con respecto a cuál era el más importante. ¿Cuál era el más importante? El cerebro, el corazón, los riñones y todo esto porque había siempre de privilegio para lo que estaban en la parte de la élite, de la vida. Y uno que nunca se recuerda a nadie que lo tiene ya olvidado atrás al final. Dice, ah, pues yo no soy importante que nadie me menciona, pues tú a ver. Se ha trancado. El ano, el trasero, el ano. Oye, este se ha trancado y dice, por aquí no va a pasar nadie. Se va a morir el hombre del mundo. Oye, ya como a los dos días, dice el corazón, ábrale, dígale que siguen los títulos que se es el hombre importante aquí, esa vaina. La crema. Porque todo es importante. Adiós, todo se ve lleno de lo que tú ya sabes. Pero mire, yo quiero saber, porque vamos a una pequeña pausa comercial. En cuánto oscila el precio de una diálisis y otras cosas más que se van informulando durante los 15 minutos restantes del programa que le invitamos a que siga sintonizando. Pero me dijo que se quede con nosotros, que comparta el contenido, que tome nota y que aprenda cada día con información que el doctor Rafael Guzmán, este servidor y los invitados que tenemos dentro de la logística del Plan Médico, le traemos acá en este programa. Regresamos en breves segundos. No le cambies. No le cambies. Hola, soy Anderson Humor y te invito a que sigas en Cachilla. El COVID-19, mejor conocido como coronavirus, es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para su prevención, recomendamos seguir las siguientes medidas. Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias. Lavarse las manos de forma frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos. Mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas. Recuerda, más vale prevenir que curar. Señores, ya empezamos. Aquí estamos de nuevo. No lo cambien, no lo cambien. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros porque estamos hablando con el doctor Rafael Guzmán. Yo no sé cuál me pusieron en esta pantalla. Estamos al frente ahora. Ok, estamos hablando con el doctor Rafael Guzmán sobre diálisis. Ya usted tuvo la oportunidad de conocer la definición de esta. ¿Para qué sirve? Si no, pues lo podrá ver de manera grabada luego que pase el programa a través de la plataforma de YouTube. Y es un tema interesante porque venimos hablando que no podemos poner un órgano por encima de otro. Quizás a nivel de acción y función hay órganos que tienen más funciones que otros. Claro, claro. Como el hígado. ¿Quién supera el hígado? Pero todos son importantes. En el caso del riñón, muchos desconocíamos la verdadera importancia que incluso no se puede poner detrás del corazón, sino al mismo nivel. Y cuidado, porque uno depende del otro. Así es. Entonces, yo quería preguntarle al doctor Guzmán. Usted me mencionó que el método de diálisis se realiza quizás dos o de dos a tres veces a la semana. A tres veces a la semana. A la semana. Correcto. Entonces, ¿qué tiempo dura cada sección? El paciente tiene que durar 24 horas realizándose, 10 minutos, 5 horas, 1 hora, 4 horas. Normalmente de dos a tres horas y a veces cuatro cuando el paciente está delicado. Es el proceso en el cual el cuerpo puede pasar su sangre a través de estos filtros varias veces y purificarla. Por lo menos filtrar, sacar ese suero que está lleno de contaminantes y hacer que el suero limpio pase a la sangre nuevamente. Y permita la fluidez de la vida, porque los glóbulos rojos y los glóbulos blancos tienen que estar ahí, pero también los nutrientes y sobre todo los electroquímicos, como llamamos nosotros los electrolitos, como el sodio, el potasio, el fósforo, el calcio y muchos iones importantísimos para la propia vida y la calidad de la vida misma. Porque tú sabes que cuando el fósforo sube o el potasio te da un paro cardiovascular. Si uno de los dos se para. Entonces, mira la importancia del riñón, que si por una enfermedad X, uno de estos dos elementos se sube, el corazón se para. Usted me dijo que tiene que durar dos horas la sesión. O sea, la sangre pasando y entrando y pasando y entrando. Constantemente. Constantemente. Entonces, mi pregunta sería, usted mencionó que los 5 a 7 litros de sangre que tiene una persona pasan y o hacen una circulación completa en un minuto. Correcto. De manera fisiológica. De manera fisiológica. Nosotros lo hacemos así. En esa vuelta que da, ya el riñón ha filtrado la sangre y la limpió. Entonces, ¿por qué entonces en la diálisis tiene que dar varias vueltas para hacerlo? O sea, ese aparato no le llega al riñón. Para nada. ¿Cómo va a ser? No le da ni siquiera el autobillo lo que es riñón saludable. Ese riñoncito, esa cosa de masa. Esa cosita que está ahí. Se fría y se come. Esa cosita especial. Es mejor que la máquina. Claro, mi amor. Porque la máquina da un millón. ¿Cuánto da un riñón? ¿Y quién da? No, no se puede dar por un millón. Había gente que lo vendían por menos. ¿Te dan un millón por un riñón? ¿Cuánto da un riñón? Sí, hasta más. Hay un país que la mitad del pueblo han vendido los riñones que andan desriñonados. ¿Y por qué? Porque era gente pobre, es humilde. En un sitio de Bangladesh que iban muchos turistas a comprar riñones para ponerse a los turistas. Entonces, hace trasplante renal. ¿Funcionamos con un solo riñón? Sí. Normal. Si está bueno, funciona con un solo riñón. Ahora que cuando se dañan los dos riñones, ya no hay vuelta atrás, ya el daño es un daño general, es un daño multiorgánico y sobre todo que uno repercute en el otro. Tú puedes vivir con un solo riñón, pero tiene que tener uno por lo menos sano. Tú puedes incluso vivir con un pedacito de hígado. ¿Un pedazo? Sí, pero sin los riñones tú no vives. Sin ese elemento interesantísimo como tú conoces, también hay que controlar la presión arterial, porque la presión arterial no la controla el corazón. Por eso es que los chinos dicen que el riñón es todo. Es el riñón quien controla la presión arterial a través de las sustancias que produce la adrenalina y la adrenalina. ¿Con un pulmón solamente? Pues puedes vivir con un solo pulmón. Tú puedes vivir sin los pies, sin los brazos, pero no puedes vivir sin los riñones. Tú puedes vivir sin los ojos, pero no puedes vivir sin los riñones. Tú puedes vivir con un solo pulmón y con la mitad de uno, pero tampoco puedes vivir sin los riñones. Sí, pero tú no puedes hacer nada, entonces no puedes ni caminar. Te pongo cuando ponemos en estándares de valoración. Por eso es que nosotros necesitamos que cuidemos lo que normalmente Dios ha puesto en nuestro cuerpo. Y si usted tiene la calidad de cuidarlo en cuanto a la alimentación es lo primero que hay que hacer. Saber cómo alimentarse. Segundo, no lo envenene, no lo dañe, no le meta veneno a su cuerpo. Hable entonces ahora, diga ahora. Los diferentes venenos que dañan los riñones. Porque ya yo te he asustado, de verdad. Y segundo, cuidar las enfermedades crónicas como la diabetes, como te había dicho, y la hipertensión arterial. En la parte más importante para prevenir los daños renales, primeramente, hidrátese bien. Que esto significa tomarse de 3 a 4 a 5 vasos de agua diariamente. Tercero, no use ningún tipo de elemento químico que vaya a forzar el riñón. Recuerden ustedes que todo tiene que pasar por él. Y si usted se mete 3, 4, 5 y 6 litros de cerveza, todas tienen que pasar por el riñón para poder sacarla. Y si usted lo que usa son Coca-Cola, imagínese usted este componente químico, que me cuse la palabra la química, porque todo es fresco, gaseosa, esto va a ir a su cuerpo a pasar por el mismo proceso. Por eso que la naturaleza misma del cuerpo humano tiene todo. Usted consigue la glucosa o azúcar en las frutas. Usted consigue las vitaminas en las frutas. Usted consigue el sodio, el potasio en el agua mineral. Usted consigue todo en la naturaleza. Entonces, trate de llevarlo a un equilibrio. Por eso usted no puede tener ni de más ni de menos, sino simplemente buscar lo que nosotros buscamos cuando es procurar mantener la salud de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con la sal, doctor? La sal, que es el sodio, es el elemento que te permite estar vivo. Claro, sin sal nadie vive. Ahora, si nos pasamos de sal, también tenemos problemas, porque vamos entonces a crear en nuestro cuerpo acumulación de agua y nos vamos a hinchar. Normalmente se engana sal, que entonces hay un volumen de litro. Qué buena pregunta, hiciste Braulio. Cuando tus riñones no puedes sacar la sal, que es lo normal, que nosotros orinemos, por eso la pipí es salada. Si usted se la prueba, se da cuenta, que está la pipí. Normalmente es salada porque tiene que sacar la sal. Entonces, cuando saca la sal, saca el líquido y el cuerpo se equilibra. Cuando esto no sucede, esta sal, ¿qué es lo que hace? Que aumenta una presión llamada oncótica y osmótica, y lo que va a permitir es que el líquido se quede en el cuerpo y la persona se hincha. Y siete litros de sangre que usted tenía se puede llevar a nueve y a diez y a doce litros. Entonces, imagínese usted, si usted lo que cargaba eran siete, estaba bien, y le meten una carga del doble, va a explotarse. Doctor, hemos mencionado acá que la sal tiene propiedades antisépticas, ¿correcto? Si yo orino en una herida de una gente, ¿le va a sanar? Tú sabes que sí, antes donde no había mucha medicina, nuestros antiguos utilizaban la orina de los niños, de los adolescentes, para lavar heridas, para curar enfermedades de la piel. Sí, lo curaba. Porque recuerda tú que en la orina sale el amoníaco, y el amoníaco se convierte en un desinfectante. Y aparte del amonio, tú tienes mucho sodio, potasio, y todos los iones salen por ahí. Muchos residuos que salen de nuestro cuerpo es por el exceso que tenemos adentro y tiene que salir. ¿Qué pasa en estos tiempos, doctor? Bueno, ahora no se ve mucho, por ejemplo, la pandemia, pero personas, por ejemplo, yo a mi 16, de los 17 a los 20 años, que iba al gimnasio, iba mucho al gimnasio y consumía proteína, creatina, aminoácido, una cosa para... ¿Energía? No, no. Hacía brinvolcado, que era óxido nítrico, otra cosa que era para mantener la masa muscular, se me olvidó el nombre, un sinnúmero de productos, suplementos, pero más la creatina, yo creo que me causó un efecto desfavorable y un profesor... Desfavorable. Sí, un profesor en la universidad me dijo que eso me estaba dañando los riñones, la creatina en exceso. ¿Es cierto esto? Claro que sí. Las proteínas no se puede abusar. Todas las proteínas, exactamente. Cuando tú abusas de las proteínas va a tener ese problema, porque las proteínas, sus desdoblaciones son las que producen los diferentes tipos de sustancias químicas, como es el amonio. Y el amonio, que es desgraciación de las proteínas, va a crear toxicidad a nivel celular. Esta toxicidad tiene que evitarse por el riñón, que lo ayuda a evitar. Ahora, cuando tú le metes el exceso, con todas estas búsquedas que tenemos, de romper músculo y crear músculo, estamos creando destrucción a nivel de lo que son las células normales, para crear una célula hipertrófica. Pero esta célula que se destruye, está liberando ácido úrico al torrente sanguíneo de manera abundante. Y si aparte de eso le meten la creatinina, o la creatina, como llaman, y muchas otras moléculas, es lo que ha hecho que muchos jóvenes hayan perdido la vida, incluso tratando de tener unos cuerpos aparentemente difíciles. Y el alcohol, el alcohol tiene que pasar por el riñón. Igual. Y el alcohol, o sea, el proceso de desechar el alcohol de manera fisiológica es lento en el cuerpo. Sí, porque dura mucho en el cuerpo. Lo hace más el hígado que el mismo. Más el hígado lo hace. Sí, el hígado que lo hace desde el punto de vista de conjugación, por eso es que el hígado sufre tanto, por eso es que la gente que toma mucho alcohol termina produciéndole una cirrosis hepática, que es una fibrosis, es un endurecimiento, porque usted lo quemó tanto que lo llevó al extremo. Y muere al final con una cirrosis que da pena ver los pacientes cuando terminan este nivel. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Para nosotros ha sido un grato honor y placer contar con su presencia. El doctor, como siempre, una superestrella en todo lo que comunica acá. Muy interesante, de verdad, muy interesante el tema de hoy sobre la diálisis. A tener en cuenta de que si ya usted conoce una persona que se encuentra en esta situación dentro de este proceso, apoyarlo en él mismo. Y usted que todavía tiene sus riñones buenos o que usted cree, porque no sabemos, ahorita está eso tapado casi, tenemos que tomar conciencia, adoptar las recomendaciones que dio el doctor Rafael Guzmán, investigar también con su médico de cabecera, no importa la edad desde ahora, evitar las sustancias y los hábitos que puedan perjudicar, puedan ser perjudiciales para la salud del riñón en sí, porque en verdad es uno de los órganos más importantes del cuerpo del ser humano, dicho por los chinos, quizás al mismo nivel del corazón. Despida, doctor. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un alto honor y un placer compartir este escenario con Brawley y con el equipo de Cachicha para poder hacer una entrega más de Plan Médico a todos ustedes. Es decir, que hasta la próxima entrega, que sería mañana, de 7.30 de la noche. No se me chipotee, mañana es sábado. Caramba, es que ya estoy tan demasiado. Están entusiasmados por compartir esto que quería seguir igual. El próximo lunes, con Dios mediante, nos juntamos aquí. Buenas noches.